Tu salud, tu elección Dr. Walter Reit Nuestra conferencia se llama Tu salud, tu elección, porque sobre esto vamos a hablar. Tenemos muchas opciones que podemos hacer y estos afectarán lo que vamos a hacer o la probabilidad de enfermedades que vamos a tener. Todos estos parámetros. Somos realmente formidables y maravillosamente hechos, y es sorprendente que los seres humanos pueden soportar tanto abuso y sobrevivir. El hecho de que todo está todavía tan normal es realmente muy sorprendente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan nuestra salud? Hay algunas cosas que puedes cambiar y algunas cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, si el ambiente llega a ser muy contaminado, no puedes simplemente saltar del planeta. Eres una especie restringida a este lugar. Pero hay otras cosas más que puedes evitar. Lo que me gusta llamar monstruos en nuestro estilo de vida. El smoke infesta a los bebés en el útero. Pero no hay nada que puedes hacer al respecto, excepto parar de respirar. Luego hay otras cosas que nos hacemos a nosotros mismos, como tomar estimulantes. Tenemos vida estresante. La gente despierta por la mañana y se sienten medio muertos. Y necesitan un estimulante. Así que uno agarra la taza de café o de té o una bebida coloreada o un cigarrillo o cualquiera de esos, solo para ponerse en marcha. Y así te enganchas a estos estimulantes. Ellos aumentan tu estado de excitación. Luego, cuando vienes a casa y quieres ir a la cama, después de tomar durante todo el día estos estimulantes, necesitas un depresivo o algo para calmar. Así que vienes a casa y tomas una copa, algunas personas tienen licores, alcohol, algunos van para narcóticos, algunos están enganchados en la medicación, otros toman aspirinas y otros simplemente fuman cannabis, marihuana o lo que sea. Incluso puedes tener algunos que tratan de optar por alucinógenos, LSD, éxtasis o cualquiera de estos. Y si eres realmente derribado, vas para los inhalantes. Todos estos tienen sus problemas. Vamos primero al alcohol, hablando en general. Si quieres tener activas las células asesinas naturales, un tipo de células inmunes que matan las células aberrantes, como las células cancerosas, por ejemplo, y sería bueno que en realidad no beberías alcohol. Una juerga influencia la capacidad de las células asesinas naturales para destruir las células cancerosas. Y una muy pequeña cantidad de alcohol puede también impedir estas células a cambiar o atacar o tomar parte en tu capacidad inmunitaria. Así que incluso pequeñas cantidades de alcohol reducen tu capacidad inmunológica. La psoriasis no es algo que solo se debe al exceso de alcohol. Las mujeres en particular pueden ser propensas a la psoriasis del hígado, incluso con el consumo de muy pequeñas cantidades. Aquí, por ejemplo, es un hígado normal. Aquí hay una cirrosis hepática. Noten la deposición de grasa. Los niños, por ejemplo, muchos pueden hacer con lo que llamamos síndrome de alcoholismo fetal, que es una pequeña circunferencia en la cabeza, puente nasal bajo, plegues oculares, nariz corta pequeña, pequeño, medio facial, labio superior delgado. Y no es necesario que sean todas estas características presentes al mismo tiempo. Por lo general, esto sería el síndrome de alcoholismo fetal. Es muy extraño que las mujeres que beben excesivamente durante el embarazo tienen un 30 a 45% de probabilidad de tener un hijo afectado. Pero observe que solo dos bebidas mixtas al día parece ser el nivel en que se produce el daño. Así que incluso una pequeña cantidad de alcohol es perjudicial para el desarrollo. Es perjudicial para tu capacidad inmunitaria. Todo el mundo sabe que los cigarrillos no son buenos, por lo general. El humo de cigarrillo por días y la incidencia de los cánceres están muy fuertemente relacionados. Aquí, por ejemplo, si nunca has fumado en tu vida, ¿cuál es la probabilidad de alcanzar la edad muy avanzada, digamos de 85 años? Si nunca has fumado en tu vida, subes el gráfico rojo y la probabilidad es por ahí, 35%. Si has fumado 25 cigarrillos o más al día, la probabilidad de llegar ahí es inferior a 10%. Es una gran diferencia. Pero llegar a 70 años, la probabilidad es realmente buena si no has fumado nunca, 80%, si no has fumado nunca. Y la probabilidad es solo de 40% si has fumado 25 cigarrillos. Cualquier reducción en fumar ya es una mejora, pero no fumar sería lo mejor. Si nos fijamos en las tasas de cáncer en el mundo, verás que Escocia, Hong Kong, Islandia, Estados Unidos, Dinamarca, todos están en la parte superior y parece que algunos de los países industrializados no lo están haciendo tan mal. Hoy en día hay un ligero cambio hacia los países no industrializados. El cáncer del pulmón en los Estados Unidos, los hombres empezaron a fumar mucho desde la década de 1950 y luego aumentaron rápidamente en los años 90. Las mujeres iban a la zanga en esta aventura social y empezaron a fumar en 1965. Probablemente porque las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿no es cierto? Debe ser correcto. Pero parece como si están alcanzados hoy finalmente y tomando un cambio en el reino para dar tiempo a los hombres volverse más inteligentes. No sé exactamente cómo funciona. Obviamente este es un muy mal tumor. Nadie quiere un pulmón así. Se trata de un pulmón de un fumador típico comparando con un pulmón lleno de smog. Este es un experimento que fue realizado por un colega mío. Nosotros en nuestra universidad somos bastante interesados en las enfermedades del estilo de vida. Y este hombre aquí, el profesor Maritz, hizo un gran trabajo de investigación. Es mundialmente conocido por su investigación sobre nicotina. E hizo algunos estudios fascinantes en ratas. Aquí puedes ver las tasas metabólicas. Vamos a mirar este glucosa. Si retiras la nicotina, este baja, la glucosa baja muy, muy abajo. Esto es un punto interesante. Las mujeres, por ejemplo, se sienten muy atraídas por eso. Cuando fuman, naturalmente queman energía. Así que tienden a mantenerse delgadas. Al dejar de fumar, esa capacidad se reduce a menos de la mitad y tienden a engordar. Es por eso que las mujeres no quieren abandonar el fumar. Porque engordan. Mientras que normalmente esto sería el nivel en algún lugar entre los dos. Así que si dejas de fumar tiempo suficiente, tu metabolismo aumentaría de nuevo. Y lo único que tendrás que hacer entonces es estar atento para evitar que empieces a fumar de nuevo. Pero aquí hay algo muy interesante que encontró el doctor. Si tomas un rata preñada, y dio a la madre nicotina el equivalente para simular una madre que fuma durante el embarazo. Luego los cachorros nacieron y se mantiene la alimentación de ella con nicotina, simulando a alguien fumando un miligramo por kilogramos de masa corporal. Y le da hasta el día 21. Eso significa que los pequeños reciben la nicotina en la leche de su madre. Y eso es que pasa a los pulmones del bebé. Este de aquí es uno que recibe la nicotina. Este morado. Y este es uno que no recibe. Estos son los bebés. Así que la nicotina no llega directamente a los bebés, sino indirectamente de la madre. Y verás que cuando nacen los pulmones son más o menos iguales. Pero a medida que se desarrollan los pulmones, el volumen alveolar crece en comparación con la madre que no recibió nicotina. Su volumen alveolar de hecho es pequeño. Eso sí que es importante. Los bebés de una madre que fuma tendrían grandes sacos de aire. Y los bebés de una madre que no fuma tendrán sacos de aire pequeños. Y no solo eso, si nos fijamos en el número de alveolos, tenemos la misma cosa. Este es el bebé de una madre que nunca ha fumado. Y verás que el número de alveolos aumenta dramáticamente con desarrollo. Y también aumenta en el grupo en el que la madre fuma, pero no tanto. Así que hay una diferencia en el número de alveolos en el día 42 del desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente esto. Si una madre fuma, su descendencia es probable que tenga largos pequeños sacos de aire en pulmones y pocos. Mientras que si la madre no fuma, esos sacos serían pequeños y muchos. Ahora, ¿qué es preferible? Un pequeño saco con una gran zona de superficie para el intercambio de oxígeno en relación con el volumen. Así que si tienes un montón de pequeños alveolos, ese es lo mejor. Y aquí es el alveolario nicotínico de un bebé que no fuma. Noten los grandes alveolos y los pequeños agujeros. En realidad son lágrimas del pulmón que sangra internamente. Este es un bebé que nunca ha fumado. Solo consiguió esto por herencia de su madre. Y aquí está uno donde la madre no fuma. Y verás, bonitos, pequeñitos alveolos. Esta es la media aquí, suave, sin agujeros, absolutamente perfecto en el microscopio electrónico. Así que el desarrollo pulmonar es muy agradable. Y luego el doctor hizo algo interesante. Tomó todo el pulmón y lo puso en un ácido y se disolvó todo el tejido hasta que quedó solo el tejido elástico. Y aquí es el pulmón de una rata controlada. En otras palabras, una vez que todo el tejido se había disuelto, eso es lo que quedó. Ese es el tejido elástico. Se parece a una esponja. Así que básicamente ese es el pulmón de una persona que tiene enfisema. Ese pulmón es tan inútil. Los alveolos son grandes y blandos y la elasticidad del pulmón es pobre. Así que algunas personas que tienen hijos hacen esto a sus hijos. Creo que mi esposa es uno de ellos. Ella tiene los peores pulmones bajo el sol. Puedes hacer esa prueba en la que se sopla para ver la fuerza de su capacidad pulmonar. Ella sopla y solo hace eso. Su madre era un fumador empedernido mientras estaba embarazada y mi esposa acaba de heredar esos pulmones destruidos. Yo soplaré esa cosa hasta mediados de la próxima semana. Mi madre nunca ha fumado. Aunque yo fumaba cuando era estúpido y joven. Se hace una gran diferencia. Su elección no solo te afecta a ti, sino que puede afectar a tus descendientes. Y fumar de segunda mano es igual de malo. Y hay algo más acerca de ciertas plantas. Hemos visto compuestos secundarios de las plantas. Fitoquímicos que no son sanos. Pero hay fitoquímicos que son perjudiciales en ciertas plantas. Y estos compuestos secundarios pueden causar diversas enfermedades. Ahora, ¿por qué los tienen las plantas? Dicen que estos compuestos de plantas son para la defensa tóxica. Son reductores de defensa de digestibilidad. Y algunos de ellos son positivos, como anticanjerizanos. Los malos se llaman alcaloides. Algunos son piretrinas, y puedes usarlo como insecticidas, por ejemplo. Rotenoides, glucosidos cianogénicos, tanino, por ejemplo, resinas fenólicas, cafeols, cafeína, teofilina, sustancias que se encuentran en el té, por ejemplo, la teobromina, una sustancia que se encuentra en el cacao, nicotina, una sustancia que se encuentra en las plantas de tabaco, por ejemplo. Estos son compuestos negativos que se deben evitar. Ahora, distintas plantas tienen compuestos diferentes. Todas las plantas varian en las sustancias dentro de ellos. Y así todo el reino animal es distribuido en el reino vegetal. Así que algunos animales comerán ciertos alimentos y evitarán otros. Así, por ejemplo, el gusano del cuerno de tabaco es un gusano que se alimenta de plantas de tabaco. Él tiene una enzima que neutraliza la nicotina. Este gusano puede comer esa planta desde la mañana hasta la noche, y la nicotina se neutraliza y se excreta, como si no estuviera ahí. Pero también se siente atraído por la nicotina, la busca y se la come. El oso koala es atraído por los aceites de eucalipto. Y los aceites de eucalipto son comidos, atraen al animal, y esa es su dieta. Se pega a esa dieta. Otro animal viene, gusta el aceite de eucalipto y no lo come. Así, el oso koala tiene asegurada su dieta. Así que el reino animal se extiende por todo el reino vegetal en el mundo. Ahora es muy interesante que un angulado, por ejemplo, el eland, que es el angulado más grande del mundo, irá y comerá hojas de acacia. Y sucederá lo mismo que sucede con el té o el café. Hablaremos de eso a medida que avanzamos. Ese es el grano de café, que contiene cafeols y contiene cafeína. La cafeína y la teobromina, que encuentras en los productos de cacao, son muy, muy similares. La concentración de ácido graso aumenta cuando se consume eso, aumenta la presión arterial, el ácido gástrico, los niveles de adrenalina y noradrenalina aumentan y te dan un mecanismo de emergencia, una reacción de estrés. Se incrementa el tiempo de digestión y de absorción. La cafeína es tóxica, interfiere con la acción de los músculos, es un supresor de enzimas y es un agente cancerígeno. 500 gramos de té contiene cafeína suficiente para matar a mil ratones. Esto es solo un paquete de té y es mutagénico. Por ejemplo, teratogenesis, más del número normal de dedos, labio reporino y paladar hendido. Si alimentas ratas con cafeína, desarrollan teratogenicidad, más dedos de lo normal, o desarrollan labio leporino y paladar hendido. Y desarrollan también exencefalia. Hay una mayor incidencia de exencefalia, el cerebro crecido fuera del cuerpo, y eso es tampoco demasiado raro en el mundo de hoy. Estas son las sustancias que encuentras en té, café y cacao. Teofilina en té, teobromina en productos de cacao y cafeína que encuentras en té y café. Estas sustancias harían normalmente que los animales distintos de que están adaptados para ese compuesto particular se mantengan alejados de esas plantas. Y esa es una forma en que se propagan los animales en el reino vegetal. ¿Y qué pasa cuando un animal consume algo para que no está orientado? Entonces tendrá todas estas reacciones negativas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, pones cafeína en tu cuerpo? La primera cosa que sucede, además de todos esos efectos negativos, es que la cafeína hace que tu glándula adrenal libere hormonas. Dos de ellos, adrenalina y cortisona. La adrenalina es la hormona de acción. Así estás orientado a luchar o a correr como el conejo, a abandonar. Uno de dos, ¿no? La cortisona, por otro lado, previene la inflamación en el caso de daño. Y también está allí para asegurar la suficiente energía para luchar o correr. Así que lo que pasa es que la cortisona afecta el hígado y el hígado libera grandes cantidades de glucógeno en el flujo sanguíneo. Eso es lo mismo que tomar un gran vaso de agua con azúcar. Así que tienes todo este azúcar de repente entrado en el flujo sanguíneo, listo para la acción, la reacción de estrés en que vas a tomar parte. ¿Pero por qué bebe café la gente? ¿Para participar en una difícil carrera? ¿O para pelear con alguien? ¿Sí o no? No, solo para despertar. ¿Y dónde se sientan para beberlo? ¿En su escritorio o frente a un ordenador? Entonces, ¿qué sucede? De repente bebes tu café y obtienes un aumento de glucosa. Esto significa que te despiertas, pero en realidad estás listo para luchar o defenderse o golpear a alguien. Pero no haces esto. Solo continúas con el ordenador. Por lo cual, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo va a decir, oh, tengo una emergencia aquí. Así que tiene que reaccionar a esa oleada de glucosa liberando insulina y tus niveles de glucosa se vienen abajo. Y entonces de repente estás hipoglucémico, como hemos hablado ya. Esto significa que te sientes aletargado, cansado, estresado. ¿Cuál es la solución al problema? Bueno, necesito otra taza de café. Así que tomas otra taza de café y pasas por el mismo proceso una y otra vez y en vez de hacer lo que tu cuerpo te dice que está pasado contigo, estás totalmente desviando todo en otra dirección. Es lo peor que puedes hacer con tu cuerpo. Esta es una plantación de té habitual. Mira qué linda y cuadrada es. Y ese es mi ejemplo de este bonito animal, el eland. Ahora, el animal que se ve en la pantalla no come té. Se alimenta de hojas de acacia. El eland se siente atraído por las hojas de acacia. Y las hojas de acacia contienen tanino. A medida que el animal come, el árbol de acacia se protege contra el exceso de pastoreo. Sucede que cuando las hojas son rotas, liberan una feromona. Y la feromona advierte al árbol y al resto de los árboles alrededor que algo está rompiendo las hojas. Es un sistema fascinante. Y los árboles responden aumentando los niveles de taninos en todas las hojas. Y luego, en un momento determinado, el eland morderá y la hoja es astringente. Por lo tanto, dejará el árbol y se va a otro sitio. No quiere comer del árbol de al lado porque ese fue advertido también y sabe mal. Por lo que camina unos 50 metros y luego empezará a comer de nuevo. Y eso se repite y es por eso que los animales pastan y caminan, pastan y caminan. Es un maravilloso sistema. Los evolucionistas dicen que es desarrollado por evolución. Creo que es el diseño. Yo creo que Dios lo puso en el árbol para evitar que el eland... ¿Qué prefiere a este animal pelar todo el árbol? ¿Qué lo impide? Nada. Es un mecanismo que dice, ya es suficiente para que usted salga, vaya y coma en otro lugar. Hay algo que es interesante. Un árbol quiere crecer. Y si las hojas jóvenes y los brotes están protegidos por tener niveles superiores de estos compuestos nocivos en las hojas jóvenes, lo llamamos el tejido efimera en las hojas jóvenes y brotes. Y los animales vienen a comer y comen las hojas más viejas antes que las más jóvenes porque las jóvenes tienen mal sabor para ellos. Y así el árbol en realidad puede crecer a pesar de que están comiendo de él. Eso tiene sentido, ¿no es así? Imagínese si los animales vinieran y solo comían las jóvenes hojas en crecimiento. El árbol nunca sería capaz de crecer. Ninguna planta podría crecer. Ese sería su fin. Así que la naturaleza está diseñada de manera que no hay exceso de pastoreo y que las plantas pueden crecer a pesar de que son una fuente de alimento para los animales. En realidad es un sistema magnífico. Así que ahora ¿qué hemos establecido? Cuando estos niveles son altos que son elementos de disuasión a los animales, causan problemas digestivos, causan la represión de las enzimas y funciones como esa. Así que ahora vamos a ver qué pasa cuando vayas a recoger té. Noten que estas plantaciones son cuadradas en la parte superior y en los laterales. Son cuadrados. ¿Cómo se dio eso? Lo que hacen es ir y han descubierto que no es bueno cortar las hojas. Lo mejor es tomar un palo largo y andar y romperlas de este modo. Y las rompen de este modo y hacen unas bonitas plazas. así es como las podan. ¿Y qué quiere simular eso? Si rompes las hojas así, ¿qué quieren simular eso? Sí, así es. Simulas un animal que come la planta. ¿Cuál sería la reacción natural de las plantas después de esto? Elevar el nivel de compuestos que actúan como elementos disuasorios. y las hojas nuevas cuando saldrán después de este proceso tendrán mayores niveles de disuasión que una planta que no ha sido tratada de esta manera. ¿Eso tiene sentido? Y entonces los recolectores van para el bien del té. ¿Qué es lo que recogen? Las dos primeras hojas y el brote. quienes tienen los niveles más altos de estos compuestos nocivos en ellas que cualquier animal que se respecta evitaría. Pero no el hombre. El hombre las recoge y luego ¿qué hace con ellas? Bueno, él seca la hoja y luego lo llama té verde. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente. Así que toman todas estas hojas por cierto ¿cómo las secan? Por la tal por la tala de bosques y hacen grandes cantidades de humo y la secan de esta manera. Luego toma este té y lo pone en tanques de fermentación y añade bacterias que lo fermentan. Ahora las bacterias tienen que vivir. ¿De qué viven? Viven de todo que es comestible en esa hoja y fermentan hasta que se acaba todo y que queda en esa hoja. Solo lo que no es utilizable. Así que ahora cuando tú las tomas y las secas otra vez ¿qué vas a tener? Tendrás altas concentraciones de toxinas que ningún animal que se respeta siquiera acercaría porque es astringente y es amarga y tiene mal gusto y daño metabólico. ¿Y qué hacemos nosotros con ellas? Hacemos una solución y lo vertemos en una taza y luego decimos bebe. Haz una prueba con un bebé y dale una taza de té negro y mira su rostro. Tomará un sorbo y se pondrá como y lo escupirá ¿verdad? ¿Pero qué hacemos nosotros? Obviamente que es desagradable y tan amargo como la hiel está lleno de toxinas y tenemos que hacerlo agradable al paladar. Y vamos a añadir ¿qué? Azúcar porque es amargo. Ahora añadimos el azúcar para quitar el amargor. Somos los animales más estúpidos en el planeta sin duda. Añades el azúcar pero sigue astringente así que añades ¿qué? Para que sea más suave. Añades nata y entonces realmente evitas el sabor del compuesto nocivo. Pero es todavía tan perversamente mal que tienes que hacer una cultura con eso. Así que lo pones en una pequeña taza limpia y levantas un dedo así y enseñas a todos que tienen que tomarlo así. Y luego tienes que decir después ¡Ah! Ahora cuando has aprendido eso te has convertido en un bebedor de té ¿verdad? Y no hay animal más imbécil sobre las faz de la tierra. Ningún otro animal hará esto excepto el hombre. Así que té y café son malas malas noticias. Por lo tanto tengo buenas noticias para ti. Hay muchas muchas plantas que tienen muy buenos fitoquímicos en ellas y el té de hierbas no está hecho de dos hojas y un brote. ¿Cómo hacen el té de hierbas? Toman todo el planta y utilizan todo el planta para hacer té de hierbas. Así que esa es la mejor manera de hacerlo. Y luego tengo otra buena noticia para ti. Hay algunos tés de hierbas en el mercado que saben tan malo como el té negro. Así que ni siquiera tienes que renunciar a nada. Simplemente cambies a un té de hierbas horrible y tu problema está resuelto y agrega lo que quieres para hacerlo apetecible. Pero la buena noticia es que hay tés de hierbas que son realmente apetecibles. Así que hazte un favor y un sabor y cambia té de hierbas y acaba con los que tienen alcaloides. Fuentes de cafeína por ejemplo los granos molidos de café te darán de 66 a 80 miligramos de cafeína y dos tazas de goteo con filtro te darán de 110 a 180 miligramos de cafeína. Estos son los cafés habituales. El descafeinado te dará muy poca cafeína pero el descafeinado contiene el extractante es igual de perjudicial porque los compuestos orgánicos con los que normalmente disuelven la cafeína son tóxicos así que pierdes la cafeína pero ganas el extractante tóxico. Los tés como veis también son muy ricos en cafeína y la coca cola también contiene cafeína. Coca-Cola contiene un doble golpe 12 cucharaditas de azúcar más la cafeína te da un doble golpe. Coca-Cola en realidad nunca debería ser consumida por un ser humano de hecho esa empresa bueno ¿cuál es el nombre del producto? Coke ¿por qué? porque es un extracto de qué? plantas de cocaína y en estos días ellos tienen que extraer la droga que hacía que sea adictiva así hacían en el pasado y ahora añaden cafeína para resolver el problema eso le hará también adictiva porque te hará constantemente hipoglucémico y vas a tener adicción los productos de chocolate son malos malas noticias mira todos los productos y la teobromina que contiene remedios para la gripe control de peso diuréticos ponen estos compuestos en todo por ejemplo una simple vara de chocolate con leche Cadbury de 30 gramos contendrá 44 miligramos de teobromina el jarabe de chocolate 2 cucharaditas 89 miligramos sabor de chocolate con mezcla de leche 120 miligramos le damos a nuestros hijos todo el tiempo no entiendo por qué lo hacemos estos días puedes comprar leche de soja que contiene productos de chocolate y cacao bueno por qué no lo hacen con algarrobas por qué lo hacen con productos con cafeína y teobromina yo no la bebería solo miro como las personas las personas la beben eso es una cosa que podemos evitar recuerda que esta conferencia se titula tu salud tu elección es tu decisión si deseas beber productos de cacao o si quieres beber tés y cafés cuando podrías beber té de hierbas y podrás reemplazar el cacao con algarrobas y reeducar tu paladar cuando realmente no tienes que renunciar a nada sino solo cambiar a algo mejor hay algo más que hacemos las grasas y las enfermedades cardiovasculares los tipos de grasas que consumimos son muy importantes en términos de cómo vivimos y cómo morimos por ejemplo entre los hombres el gran asesino es la enfermedad cardíaca alrededor de 27% de los hombres morirán eventualmente de enfermedad del corazón en las mujeres la situación es mejor o así dicen ellos solo el 18% de las mujeres tienen la probabilidad de morir de una enfermedad de corazón pero aquí está el problema aquí hay un artículo de New Scientist la verdad sorprendente acerca de los corazones de las mujeres si una mujer recibe un ataque del corazón ella tiene 72% más probabilidades de morir que un hombre 72% más probabilidad de morir de una mujer que un hombre ¿por qué? la razón es que una mujer tiene estos hormonas estrógenos y el estrógeno es el que causa el problema cuando una mujer recibe un ataque de corazón entonces el corazón está en fibrilación pero no solo el corazón los grandes vasos que salen del corazón los propios vasos entran en fibrilación y eso es lo que le causará un riesgo mucho mayor de morir un hombre no teniendo esos niveles de estrógeno el corazón entra en fibrilación y puedes traerlo con choques a realidad todo está muy bien pero al menos los vasos no fibrilan y si los vasos fibrilan entonces la sangre no pasa por ellos se corta el oxígeno del cerebro y te mueres así que una mujer tiene más probabilidades de morir de un ataque al corazón que un hombre si tomas las estatísticas típicas de los Estados Unidos por ejemplo casi un cuarto de la población quiero decir que es horrible tienen alguna forma de enfermedad cardiovascular como hipertensión arterial 50 millones enfermedad cardíaca coronaria 12 millones infarto miocárdico 7 millones angina 6 millones 200 derrame cerebral 4 millones 400 mil y fiebre reumática y enfermedad cardíaca 100 milión 800 mil esa es la asociación americana de corazón eso es terrible y los niveles de colesterol son muy muy altos 91,8 millones de estadounidenses adultos tienen niveles altos de colesterol incluso los jóvenes de 19 años tienen niveles de colesterol de 165 miligramos por decilitro hay una sola nación que los iguala y esa es Finlandia ninguna otra nación y esa es la razón es la dieta una dieta muy rica en colesterol los productos lácteos contienen mucho colesterol huevos productos cárnicos frutos del mar son altos en colesterol las huevas por ejemplo 300 miligramos el salmón es bastante alto camarones todos estos productos especialmente aquí en su estado puro el colesterol es muy alto dietas que vemos aquí los productos lácteos alimentos con muy alto contenido de colesterol nos ocuparemos de eso más tarde mientras que los alimentos altos en grasa vegetal como el aguacate cocos no son altos en colesterol se cree falsamente que producen colesterol pero no lo hacen no causan el colesterol en absoluto porque la proteína asociada con ellos es proteína vegetal en realidad reduce el colesterol y el aceite que contiene el aguacate es aceite monoinsaturado y reduce el nivel de colesterol así que no hay colesterol en estos productos esta es una una forma de sobre cómo se forman las placas vasculares así que lo que quieres es un vaso sanguíneo absolutamente limpio y agradable la gente de hoy dice que el colesterol no es realmente el problema en realidad tiene razón el colesterol no es el problema por sí es la forma en la que el colesterol se distribuye ese es el problema aquí está el corazón el estudio de Framingham que muestra claramente que cuanto más colesterol más alto es el riesgo de enfermedad cardiovascular mucho colesterol sí riesgo más alto pero la distribución del colesterol juega un papel muy muy importante si tienes colesterol se obstruyan las arterias y el lumen se hace más pequeño y tienes un mayor riesgo de enfermedad formación típica de placa noten lo pequeño que se hizo el lumen esta es una persona que ha muerto de un ataque de corazón y se puede ver la obstrucción de las arterias allí así que la placa es esa masa de grasa y colesterol la arteriosclerosis es el endurecimiento de la arteria a menudo los depuestos de calcio llegan allí porque si tienes este tipo de dieta muy ácidas el calcio se deposita incluso en los vasos sanguíneos se pueden formar coágulos que empiezan flotar por allí y causar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos y todo tipo de problemas por el estilo y por cierto si eres afroamericano entonces tienes doble probabilidad de contraer estas enfermedades que una persona de raza blanca europea eso es solo una ironía de la suerte pasa eso y no hay que hacer y creo que la razón es que la población que se deriva de los africanos negros de África tienen un menor tiempo de adaptarse a las dietas altas en grasa que la sociedad occidental típica europea así que eso es algo que tenemos heredado a través del tiempo una mayor capacidad para aguantar una mala dieta que los pobres negros que han tenido un menor tiempo para acomodarse con estas dietas ahora aquí es algo que es muy fascinante la sociedad americana de enfermedad de corazón comenzó advirtiendo contra las grasas saturadas y dijeron que eran las que causan la enfermedad de corazón y por la década de 1970 esto comenzó a tener efecto y el americano promedio comenzó a cambiar su dieta y tomar más grasas poliinsaturadas y menos grasas saturadas ¿es correcto? y dieron aviso a todos a cambiar de qué a qué de la mantequilla a la margarina ¿es así? y aquí que trabajó como una bomba aquí es la estadística estadounidense se puede ver que los ataques cardíacos se redujeron drásticamente entre 1970 y 1993 cuando esta campaña publicitaria hizo que la gente tome conciencia y que cambien su dieta en el Reino Unido que tenía exactamente lo mismo eran un poco más lentos en empezar pero la tasa de ataque de corazón también bajó los japoneses en general no tenían ese problema en estos años así que obviamente el problema era las grasas saturadas y así en todo el mundo las campañas de publicidad empezaron a decir cambiar de grasas poliinsaturadas y prevenir enfermedades del corazón eso fue genial pero ¿qué pasa con las grasas y el cáncer? en el mismo periodo mientras que bajaron los ataques cardíacos creció el cáncer el cáncer de mama y de prostata explotaron ahora ¿cuál fue el problema? ¿cuál fue el problema? todas las estadísticas del cáncer del mundo las tasas de cáncer de Hungría Cheoslovaquia Luxemburgo Dinamarca Escocia Inglaterra todas las naciones con alto consumo de grasa fueron los que mostraban las altas tasas de cáncer y así en los años 80 comenzaron a hacer experimentos y encontraron que la dieta se ve afectada por lo que comes y sobre todo por el consumo de grasas así que cuanto más grasas consume una nación más alto es el riesgo de cáncer Holanda por ejemplo fue subiendo allí Dinamarca Reino Unido Nueva Zelanda Canadá Suiza Estados Unidos son los países de frente en la lista de éxitos de las naciones consumidores de grasa y mostraron claramente que si alimentas una rata con carcinógenos eso es algo que produce cáncer y les das de comer una dieta alta en grasas entonces tendrás más cáncer que si la alimentas con una dieta baja en contenido de grasa de hecho habrá el doble de cáncer así que obviamente la grasa causó el cáncer y los tipos de cáncer en particular eran cáncer de mama cáncer de colon cáncer rectal cáncer de prostata y cáncer de páncreas esos serán los tipos de cáncer que fueron inducidos por productos grasos bueno el cáncer de mama y el cáncer de prostata miren el cáncer de prostata Suiza y Noruega están en la parte superior de la lista de éxitos voy a hablar de eso cuando trataremos de los productos lácteos el cáncer de mama Inglaterra y Dinamarca Escocia Irlanda y esos países Nueva Zelanda todas las naciones con productos animales y grasas participaron ahí el cáncer colorectal el mismo tipo de foto Nueva Zelanda en la parte superior Hungría Dinamarca estos son los países con más alta tasa de cáncer en el mundo ahora vamos a mirar el desorden en la grasa aquí hay una grasa saturada normal note que no hay enlaces insaturados allí aquí hay una grasa insaturada hay doble enlace ahí doble enlace ahí y esta es una grasa poliinsaturada donde hay un doble enlace la molécula tiene una torcedura así como una V ¿de acuerdo? y así la molécula porque tiene estos problemillas es una molécula abierta toda abierta y eso significa que el oxígeno puede entrar muy fácilmente así que esta grasa por aquí tiende a oxidarse bastante fácilmente y cuando se oxida forma radicales libres así que cuando se extrae una grasa empieza a oxidarse y mientras más insaturada sea más se forman radicales libres por ejemplo una grasa poliinsaturada es inestable y provoca radicales libres con el tiempo así que necesitas un equilibrio entre poliinsaturados y antioxidantes y los antioxidantes naturales que se encuentran en las plantas son vitamina A vitamina C y la vitamina E está integrada en la semilla donde están los aceites en una semilla el aceite en una semilla de girasol el aceite está presente lleno de antioxidantes y ese aceite se mantiene estable tan pronto que extraes ese aceite entonces lo expongas al aire y tienes que aumentar la cantidad de vitamina E dramáticamente 200 veces antes de que se detendrá la oxidación y que eso no suceda así que se extrae el aceite y luego se forman estos radicales libres y forma todos estos compuestos peróxidos adeídos cetonas todas estas malas compañías ahora cuando extraen el aceite para obtener suficiente semilla de la semilla lo calientan también así por ejemplo cuando calientas la grasa saturada y poliinsaturada y la calientas a 170 grados durante dos horas produce problemas del hígado y en los experimentos con animales eso es esto son centígrados eso es casi el doble para los grados Fahrenheit todas las gradas calentadas a 180 grados por dos horas o más producirán enfermedades hepáticas graves y una grasa atriinsaturada se someterá autooxidación 10.000 veces más rápido que un ácido graso monoinsaturado ahora aquí está el problema cuando se extrae el aceite de la semilla y se calienta normalmente normalmente se calienta hasta 200 grados eso es 400 Fahrenheit y lo hacen durante dos horas así que para cuando lo compras ese aceite ya causará graves problemas del hígado a una rata ahora que haces con el aceite cuando lo compras vas a cocinar con él así que lo calientas a que temperatura lo calientas muy alta si tienes una placa en tu estufa que es roja esto significa que son 600 grados porque en realidad se puede ver la luz pones tu sartén ahí y calientas lo que cocinas y acabas de crear radicales libres como una locura ahora que pasa con la tienda de comida rápida de la esquina que tiene enormes tanques con aceite frito y ponen las patatas dentro y hacen lo suyo ¿cuánto tiempo se calienta ese aceite? oh en realidad compras productos cancerígenos ¿puedo tener un paquete de carcinógenos por favor? grande o pequeño señor bueno ¿hay una diferencia en el precio? si cuanto más cancer compras más caro se vuelve oh que bien ¿puedo tener alguno por favor? ¿no es eso lo que hacemos? bueno así que eso es malo malas noticias tenga en cuenta que una grasa trinsaturada se oxida 10 veces más rápido que una grasa monoinsaturada ahora sabemos que la grasa saturada no es muy buena y de hecho la grasa saturada animal es la peor de todas ¿sabes por qué? porque no tiene antioxidantes cero nada así que cuando tomas grasa animal y la fríes se oxida rápidamente porque no hay antioxidantes en ella si tomas grasa vegetal por lo menos tiene antioxidantes en ella ahora ¿qué grasa por lo tanto sería la mejor grasa para tomar? ¿la trí o la mono o la saturada? ¿cuál? observe la mono se someterá a la oxidación 10 veces más lento que la trisaturada entonces ¿cuál es la mejor grasa para tomar si vas a utilizar una grasa extraída? mono sin duda la mono saturada será la mejor para usar ¿cómo te gustaría tenerla extraída? ¿extracción caliente o prensado en frío? prensado en frío es todo muy lógico se puede elegir puedes ir a la tienda y elegir cancerigena o poliinsaturada o mono insaturada extraída con calor o mono insaturada extraída en frío es tu opción por supuesto afecta a tu bolsillo pero también afecta a tu salud ¿cuál comprarías? mono insaturada presionada en frío ¿cuál crees que es el mejor aceite del mercado? el aceite de oliva el aceite de oliva ha resistido a la prueba del tiempo el aceite de canola es también una grasa monoinsaturada en gran medida pero es semilla de colza y tiene otros componentes y es un aceite muy pegajoso en términos generales así que lo que es bueno utilizar es el aceite de oliva mono insaturado y se puede ver esta es grasa saturada poliinsaturada y mono que tarda más hasta comience a oxidarse de hecho solo empieza a oxidarse después de ser calentada durante aproximadamente una o dos horas así que si tomamos un aceite presado en frío y lo goteamos sobre unas patatas lo mezclamos todo y lo ponemos en el horno y lo horneamos a 200 grados eso es 380 400 far lo horneas durante una hora tienes las patatas fritas y doradas y mucho menos carcinógenos que si utilizas el aceite de semilla de girasol así que haz tus patatas fritas así no tienes que renunciar a ellos no comas muy a menudo pero cuando los haces hazlos así es una típica grasa poliinsaturada linoleico y ácido linoleico ahora bien estos son ácidos grasos esenciales esto significa que es esencial que los tengamos en la dieta los necesitamos no podemos vivir sin ellos tenemos que tenerlo y solo podemos obtenerlos por la dieta ahora cuál es la mejor manera de obtenerlos extraídos o en alimentos integrales por supuesto en los alimentos integrales las margarinas y los aceites hidrogenados son otro problema que enfrentamos hoy en día US News informa es una violación de la ley para hacer cualquier afirmación de que las grasas poliinsaturadas pueden prevenir o tratar las enfermedades del corazón muy interesante ingredientes de la margarina aceite de soja de maíz de girasol de oliva de coco aceite de palma habrá emulsionantes conservantes colorantes aromatizantes entonces pasa un proceso de eliminar las gomas neutralización con soda caústica blanqueado filtrado luego un proceso llamado hidrogenación mucho calor y un catalizador de hidrógeno se filtra se neutraliza se blanquea se desodoriza etcétera y luego hacen la margarina ahora el aceite es un líquido los aceites vegetales son más líquidos y los poliinsaturados son más líquidos que los saturados así que ahora normalmente todos los aceites naturalmente están en una forma que llamamos la forma cis lo que significa que si tienes tu doble enlace los dos lados de los brazos químicos están en el mismo lado del doble enlace ahora cuando cambias esta grasa que es hidrogenada cambias el brazo alrededor entonces tenemos lo que llamamos una transformación ahora está en los lados contrarios siempre explico a mis alumnos es como darle a alguien un abrazo si los dos brazos están en el mismo lado no puedes darle un abrazo es muy difícil dar un abrazo a alguien cuando estás así es muy difícil así que esta forma es la única forma que nuestro cuerpo reconoce tenemos estas enzimas de esta forma pero no de esta forma ahora porque cambian la forma de esta forma la respuesta es la siguiente esa forma es un líquido la forma cis es un líquido y la transformación resulta ser un sólido ellos saben que no quieres derramar la margarina sobre el pan quieres untar la margarina sobre el pan tiene sentido eso y hay una cosa más cuando está en esta forma en forma transformada las bacterias no tienen las enzimas que reconocen la grasa lo cual es bueno para la industria lo que significa que esa grasa no va a ranciar y sabes que la generación más joven no sabe lo que es el rancio no saben esto ha ranciado cuando has oído la última vez que ha ranciado algo esto no existe más ¿por qué no existe? no rancia ¿por qué no rancia? debido a que las bacterias no la quieren más ¿por qué no las quieren más? porque no pueden digerirlas más buenas noticias ellas tienen las mismas enzimas para digerir que tienes tú lo que significa que tú tampoco la puedes digerir bien entonces ¿qué es realmente la margarina si está llena de grasas trans? es una substancia extraña yo la llamo crema de zapatos ¿comprendes? ya he respondido yo la llamo crema de zapatos es buena para zapatos pero no para el consumo humano así que ahora tienes una grasa en ti que no reconoces ¿y qué haces con ella? ¿qué vas a hacer con ella? vas a almacenarla donde no tendrás que utilizarla no almacenas las cosas que no usas en los armarios superiores ¿correcto? así que vas a almacenarla bajo la piel los más lejos de la fuente de calor en el cuerpo como sea posible y luego empieza a entrar en los tejidos conectivos y hacer bultos y lo miras y dices oh tengo celulitis y empiezas a entrenar como loco pero sabes que esa cosa no va a desaparecer ¿has notado eso? la celulitis no va a desaparecer la única manera de deshacerse de ella es dejar de comer ese plástico que es grasa trans y hacer ese ejercicio y con el tiempo se va a través de la piel porque tu piel es oleosa las células se rompen y la grasa se libera de esa manera y se resuelve el problema por lo tanto las grasas trans no son una comida ellos no son aptas para el consumo humano nunca han sido destinados a ser un alimento son buenos para la industria y he encontrado a lo largo de los años que lo que es bueno para la industria suele ser malo para ti ¿no es así? ahora por desgracia se enteraron de que si agregan un cierto porcentaje de aceite normal para que se mantenga líquido a las bacterias aún no les va a gustar así que cuando compras los aceites los aceites de semilla de girasol líquidos lees en la etiqueta y dice a veces parcialmente hidrogenados ¿has leído eso en la etiqueta? eso significa parcialmente inadecuada para el consumo humano para la próxima vez que lo leas que lo sepas ¿de acuerdo? y así no lo uses si vas a usar margarina usa una que no contiene grasas trans sino solo aceites naturales y que sea espeso espeso como el almidón de maíz puedes comprar margarinas así pero en general cualquier aceite transformado es una mala noticia voy a explicar por qué respira hondo continuemos piensa en esto si tomo un recipiente para agua y vierto aceite en él y luego tomo agua caliente agua templada y luego tomo un plato y lo meto al fondo ¿cómo será mi plato? aceitoso si pasas el dedo por él tendrás una espuma de aceite sobre ella ¿no es así? si tomas grasa saturada y lo pones en el estómago esa es agua caliente a 37 grados y pongo comida en él y lo meto dentro cada pieza de comida tendrá una capa de aceite sobre ella eso significa que la enzima que es soluble en agua en el estómago no puede digerirse y tardará más en digerir y empezará a fermentar cuando pasa por el resto del intestino se agregan las sales biliares y la grasa se vuelve sucia ya está ahí y la grasa entra en la sangre aquí en la parte superior del intestino y ya termina en la sangre y ahora tu sangre tiene grasa en ella y todos los vasos sanguíneos considerar los platos que vas metiendo poco a poco en la grasa y ahora los vasos sanguíneos contienen todas estas cosas y el intercambio de oxígeno se ralentiza eso significa que estás recibiendo menos oxígeno a tu cerebro y por eso es que si comes grasa muy poco después vas a bostezar te pega el sueño ¿no es así? mientras que si no tuvieras grasa saturada en tu dieta primero tendría que ser digerida sería liberada en forma de grasa en el intestino inferior sería absorbida de modo natural sin entrar directamente en el torrente sanguíneo iría primero al sistema de entrada al hígado el hígado trabajaría con ella como una fábrica retomarla y pasar la sangre limpia a tu corazón y nunca tendrás eso así que si tienes una dieta alimentaria integral te quedarías despierto y vienes a la clase y los alumnos están todos dormidos es una pesadilla es una pesadilla así que ¿cambiará la margarina? las mujeres que consumen cuatro o más cucharaditas de margarina al día tienen un 66 más de riesgo de enfermedad cardíaca que las mujeres que comen margarina menos de una vez al mes ¿ahora qué es eso? el problema parece ser los niveles de ácidos grasos transformados en la margarina así que no quieres las grasas trans las grasas trans no son un alimento y causan la enfermedad cardiovascular y las poliinsaturadas causan cáncer la margarina no es una buena idea no es una buena idea entonces ¿cómo reemplazar? hay otra conferencia que nos dice eso acabar con los radicales libres ya hemos hablado de eso así que lo que necesitas en tu dieta ya que vamos a hacer frente a estos peligros en el mundo es que necesitas un montón de frutas y verduras y alimentos naturales como estos en tu dieta para ayudarte a hacer frente a esta situación como lo comentamos en conferencia anterior todo esto te ayudará a eliminar los radicales libres y es muy importante que no solo los miras sino que de verdad los comes ahora quiero hablar de un peligro real en el mundo de hoy quiero hacerlo muy breve y eso es los aditivos aquí tienes otra opción así que hemos visto tu salud tu elección puedes elegir el aceite que quieres comprar no tienes que renunciar a él solo tienes que elegir el que mejor te parece lo puedes comer en su forma natural o puedes comerlo en forma transformada hay muchas cosas muchas cosas que puedes hacer pero también puedes ver lo que ponen en la comida los aditivos en la actualidad hay cerca de 8000 aditivos enumerados por la organización mundial de salud el número está aumentando dramáticamente cualquier cosa desde agentes antiaglutinantes antiespumantes colorantes blanqueadores agentes de carga emulsionantes estabilizantes agentes reafirmantes aromatizantes agentes gelificantes conservantes la lista es interminable las personas que tienen mucha intolerancia a estos alimentos tienen efectos tóxicos no inmunológicos y luego tienes los inmediatos los retrasados los efectos psicológicos los efectos psicológicos de 10 a 20% de la población es asmática gran parte de eso podría aliviarse solo por deshacerse de los aditivos como la deficiencia de sulfato de oxidasa que conduce al asma los productos lacteos son otra causa que trataremos más adelante ahora los aditivos alimentarios se utilizan como todos estos componentes para colorantes etc algunos de ellos se utilizan durante el procesamiento como agentes espumantes agentes de control de pH y todo esto y algunos se utilizan en producto final como los antioxidantes colores agentes para el control de pH tu texturizantes para mantener las cosas crujientes etc y estas son algunas de las reacciones de comportamiento migrañas hipersinesia eso es la hiperactividad superletargia fotofobia depresión comportamiento irracional todo eso ideas paranoicas incluso ceguera transitoria y a continuación todos estos trastornos nerviosos insomnio fatiga tics nerviosos todos estos problemas pueden atribuirse a los aditivos alimentarios los sedulcolorantes son de los peores que hay se utilizan en lugar de azúcar como ya sabes sacarina es muy común es responsable del ritmo cardíaco anormal causa picazón nauseas hinchazón formación de ampollas es un mutágeno es registrada como un cancerigeno y es prohibida en algunos países algunos países no lo prohíben no sé si no creo que en los Estados Unidos en realidad está prohibida es uno de los países donde se puede obtener así que la sacarina no es algo que debemos tomar pero uno que es probablemente el más endémico en el mundo de hoy es el aspartamo se utiliza en todas partes en las bebidas energéticas en las bebidas deportivas en dulces se utiliza tan ampliamente que da miedo tendrías que ver donde se utiliza el aspartamo es el nombre técnico o un nombre de marca como NutraSuite Equals Spoonful EqualMisher todos estos representan alrededor de 75% de las reacciones adversas en los Estados Unidos por ejemplo hay unas 90 sintomas asociadas con el aspartamo dolores de cabeza migrañas mareos convulsiones nauseas entumecimiento espasmos musculares aumento de peso erupciones cutáneas depresión fatiga iratibilidad tachicardía ritmo cardíaco rápido insomnio falta de sueño problemas de visión perdida de la audición palpitaciones dificultad para respirar ataques de ansiedad trastornos de habla perdida del gusto zumbido de oídos vértigo perdida de memoria dolor en las articulaciones quiero decir que la lista es interminable este es sin duda algo para evitar ahora que hace esto es lo que puede ser activado por el aspartamo el tumor cerebral puede ser provocado por él la esclerosis múltiple si la tienes latente puede ser activada epilepsia síndrome de fatiga crónica el parkinson el alzheimer no provoca si lo agrava retardación mental linfoma defectos de nacimiento cosas terribles ahora de qué está compuesto el aspartamo tres productos químicos ácido aspartico fenilalalina y metanol dos de ellos son aminoácidos dos aminoácidos así que la gente te dirá que el aspartamo es un producto natural está hecho de aminoácidos de hecho los aminoácidos libres son dulces y así la mayoría de los aminoácidos actuarán como edulcolorantes y fenilalanina es probablemente uno de los más dulces aminoácidos así que si la tomas como tal está dulce al paladar el ácido aspartico es el otro que es dulce al paladar también contiene metanol el ácido aspartico como ves tomado en su forma pura eleva significativamente los niveles de aspartato y glutamato lo mismo vas a encontrar en el glutamato monosódico MSG que se encuentra mucho en la comida china el aspartato o el glutamato son lo que llamamos excitotoxinas y la gente dirá espera un segundo es solo un aminoácido pero piensa en esto ningún animal en el mundo ninguna criatura en el mundo nunca jamás come aminoácidos como tal simplemente no lo hace como consigues los aminoácidos comes una proteína y la proteína no es dulce cuando la masticas la proteína se va hasta el estómago y ahí se corta en bloques por la enzima pepsina y luego pasa a través del duódeno y ahí se segmenta en pedazos más pequeños por otra proteína llamada tripsina y luego va más allá en el intestino y luego los aminoácidos se cortan uno por uno por lo que llamamos exopeptidas enzimas que les cortan pieza por pieza por lo que el único lugar en tu vida normal donde alguna vez tendrás aminoácidos libres está muy en la parte inferior de tu intestino ahora ¿a dónde va? va igual que la grasa ¿a dónde va? se dirige al hígado y el hígado es una fábrica es tu fábrica de alimentos y construye todo tu tipo de proteína que necesitas y lo transporta a donde tiene que ir para que nunca tengas excesos de aminoácidos libres flotando en la sangre mientras que si los tomas libres de esta manera van directamente al torrente sanguíneo y acaban en el cerebro donde no deberían estar primero deben ser regulados por el hígado ellos van directamente al cerebro y actúan como exitotoxinas y así que tus hijos se vuelven furiosos y los adultos deprimidos ahora ¿qué hace? los niveles excesivos de fenilalanina en el cerebro pueden causar la disminución de los niveles de serotonina en el cerebro ahora ¿qué es la serotonina? la serotonina es un neurotransmisor los esquizofénicos tienen niveles bajos de serotonina y se vuelven locos son peligrosos pueden matar están fuera del control así que están puestos en los asilos y un psiquiatra viene y le da medicamentos ¿para qué? elevar niveles de serotonina y entonces es muy normal puedes hablar con él no hay problema no hay problema con esa persona pero tan pronto como él está fuera de la medicación bajan los niveles de serotonina y se vuelve muy agresivo ahora imaginemos esto estamos haciendo nuestra sociedad agresiva dándoles niveles excesivos de fenilanalina los niños que beben esas bebidas energéticas y esas bebidas isotónicas tienen altos niveles de este compuesto y eso es lo que pasa por eso se vuelven muy agresivos y por cierto el antioxidante que ponen en los aperitivos como patatas fritas butilgidrocitolueno el hidroxianexanol butilado va a ser exactamente lo mismo reducir los niveles de serotonina que es lo que comen nuestros hijos en la pausa en el cole comen esos bocadillos y son hiperactivos y son agresivos y se dan patadas unos a otros el metanol que hace el metanol es el otro compuesto en el aspartamo el límite recomendado de consumo es de 7,8 miligramos por día ahora un litro que es un cuarto de galón aproximadamente de bebida endulzada con aspartamo contiene 56 miligramos de metanol mira esto 7,8 miligramos es la máxima recomendada un litro contendrá 56 miligramos los consumadores pesados de aspartamo consumen hasta 250 miligramos de metanol por día o 32 veces la cantidad recomendada oh eso es una mala noticia que causa problemas y enfermedades que no puedes creer el aspartamo puede encontrarse por ejemplo en comida instantánea mentas para el aliento léelos esas letras pequeñas con mucha frecuencia esas agradables lindas letras vigila ten cuidado cereales goma de mascar sin azúcar mezclas de cacao bebidas de café postres helados postres de gelatina zumo laxantes multivitaminas bebidas con leche productos farmacéuticos y suplementos batidos gaseosas sin alcohol edul colorantes de mesa en el té en el vino está en todas partes en yogures pueden esa cosa en todo creo que tienen una agenda para destruir la sociedad creo que esto es lo que quieren hacer por cierto el nivel de tumores del cerebro en área donde se introdujo el aspartamo es mucho mayor que en los lugares donde no se introdujo por lo que es incluso en la lista de los cancerígenos el MSG hará exactamente lo mismo en general debilidad palpitaciones dolores de cabeza frío sudoración temblores sobre todo en los niños entonces que estoy diciendo en realidad por cierto si tomas estos edul colorantes que consisten en aminoácidos esto es lo que sucede imagina esto pones esto en tu boca y recoges los dulces la lengua te dice que es dulce ahora hay una conexión nerviosa entre la lengua y el cerebro o de lo contrario no sabría que es dulce pero también hay un nervio que se conecta al cerebro y el cerebro dice dulce ah algo está en camino que es azúcar y envía un impulso abajo al pancreas y le dice al pancreas azúcar en camino y el pancreas dice el cerebro dice azúcar en camino comienza a producir insulina y luego después de un tiempo no llega el azúcar todo lo que tienes es el aminoácido que baja y el pancreas dice hola que está pasando aquí donde está el azúcar el cerebro dice sé que va a venir lo probé ¿me estás llamando mentiroso? por supuesto que no y así esta comunicación continua y el pancreas responde cada vez al cerebro y produce la insulina y luego no pasa nada y adivina que ocurre es igual que un niño al que le digas algo muy a menudo ¿qué hacen ellos? lo filtran fuera y ni siquiera te oye más por lo que el pancreas deja de reaccionar y ahora tienes algo grande y dulce en el cerebro y el cerebro dice azúcar en el camino y el pancreas dice y de repente el azúcar está en la sangre y entonces ¿qué es lo que tienes? tienes una crisis tienes muy poca producción de insulina así que los edulcolorantes malas noticias si quieres hacer algo dulce utilice dátiles por ejemplo o productos naturales como como eso así que dolores de cabeza sudoración convulsiones temblores encaja todo eso los antioxidantes ya hemos hablado butyl hidroxitolueno hidroxianisol butilado estos son que ponen en todos los aperitivos también disminuyen los niveles de serotonina hasta un 40% eso es como esquizofrénico estás convirtiendo tus hijos en esquizofrénicos los colorantes causan hiperactividad agresividad reacciones alérgicas choque anafiláctico tartazina es particularmente mala los conservantes los sulfitos que utilizan provocan ataques de asma por ejemplo es también mutágeno así que si compras algo que ha sido tratado con azufre entonces lo que tienes que hacer es mojarlo por ejemplo los frutos secos remojarlo tirarlos en el agua y entonces ya no tienes más azufres después de secarlos el benzonato de sodio es un conservante muy común en la mayoría de los productos lácteos todas las margarinas lo contienen es muy similar a la tartazina y es un hiperactivo hay que evitarlo los nitritos son cancerígenos los nitritos puestos en las carnes frías y quesos estos te van a matar estos no son alimentos cuando lees estas botellas es una pesadilla ir de compras en un supermercado para mí se convierte en una pesadilla y estoy delante de los mostradores y leo las etiquetas y pongo este producto abajo mantequilla de cacahuete quieres ir a comprar mantequilla de cacahuete leo las etiquetas y llamo al gerente del supermercado y mi esposa desaparece y yo digo disculpe señor estoy buscando mantequilla de cacahuete y me parece que no puedo encontrar y el dice pero señor ahí está justo en frente de usted le digo no señor no residuos tóxicos mantequillas de cacahuete déjame enseñarle y le doy la lista de ingredientes y le digo lo que hace cada uno y digo sabe no tiene mantequilla de cacahuete sabe que este y este y este y esta marca no tiene estas cosas en ella porque es que solo tienes estas marcas en su estantería no podría atender a las personas que quieren comida y no residuos tóxicos por favor y si suficientes personas van a hacer eso finalmente puede que tendremos comida en las estanterías por lo tanto presión en demandar comida sana presión y leer aprender a leer las etiquetas y empezar a cambiar este tipo de comida y sé que hay problemas aquí también con las pulverizaciones y todo esto es química y trataremos eso que a medida que avanzaremos pero esta es la comida sana que previene la mayoría de estos problemas así que tu salud tu elección empieza a leer las etiquetas no compres las marcas que tienen esos productos en ellas elegir a los que no lo tienen por ejemplo algo muy simple si quieres comprar ketchup uno contiene vinagre como agente para hacerlo agrio y otro contiene ácido cítrico tenemos las dos marcas en mi país por ejemplo el que tiene el ácido cítrico y el con vinagre el vinagre es un producto final de fermentación de hecho las bacterias no van más lejos en la fermentación del vinagre ahí se paran eso significa que nosotros no manejamos el vinagre muy bien no tenemos una enzima que pueda descomponer el vinagre en el tracto digestivo así que entra en la corriente sanguínea y es un acidulante el ácido cítrico es lo que encuentras en la naturaleza no encuentras vinagre natural excepto si algo ha fermentado así que el ácido natural en los cítricos por ejemplo es el ácido cítrico el jugo de limón es muy agrio pero es un compuesto que se descompone fácilmente así que si puedes elegir elige el que tiene ácido cítrico y no el que tiene el vinagre el ácido acético y si no tiene uno llame a la empresa y decir perdone ¿por qué pones eso y aquello en el producto cuando eso y eso es mejor? y si lo haces tiempo suficiente es posible que habrá una marca que contienda ácido cítrico elija a los mejores y asegúrate que están en los estantes y empieza a hacer presión sobre la gente por ahí para decirles que el consumidor es más importante que el proveedor y tu salud tu elección gracias y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video